Caminando por la avenida de las pirámides, una vueltita, pirámide de la luna atrás o de la lluvia, pirámide del sol por allá, o del agua, o de la lluvia, vendedores, hay toda una serie de vendedores a lo largo, me imagino si en algún momento esto realmente estuvo lleno de comerciantes de la civilización que hizo esto, o de la civilización, y también si en algún momento era como un río, un dragón, una serpiente, y estamos como en una depresión, estamos rodeados de colinas, esta es la parte baja, gracias. 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 Gracias.